Humanoides, yo y mi moño, mi moño y yo vamos a reaccionar y vamos a ver sobre todo las reacciones de aquí de algunos de nuestros políticos Aquí la Irenita, Irenita Montero, ¿eh? y su Pabrici, su Pabrici Power, ¿vale? Vamos a ver cómo reaccionan aquí, que está dando que hablar Venga, reacciones de humanoides en vivo ¡Claro! Se han producido una serie de situaciones enormemente incómodas Presencia de ultraderechistas en la puerta de los juzgados Presencia de ultraderechistas que nos han amenazado, que nos han dicho ya nos veremos a solas Dentro hay otro neonazi, Sudasti Bueno, 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 ya Pabrici, 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 ya ha sacado aquí la carta de la ultraderecha, ¿vale? Os lo explico lo que esto significa Ya sea derecha o sobre todo ultraderecha, esto va a ser personas que tienen un pensamiento diferente al mío Ni mejor ni peor, diferente Entonces, todo lo que opine diferente a mí es ultraderecha O derechas ahí aproximándose a la ultraderecha Matemático, ¿vale? Es así, es así Porque Dios lo ha querido, Dios lo ha querido así, ya está Cristo vive, Cristo vive y lo ha querido así, de toda la vida Siempre que alguien piense algo diferente a ti, ultraderecha Me pregunto yo, los de la ultraderecha ¿Qué pensarán de los que piensan diferente a ellos? ¿Qué hay? ¿Qué hay más para allá de la ultraderecha? ¿Qué hay? ¿El cabo Finisterre? ¿Eh? ¿Esto no se lo ha preguntado nadie? Venga, vamos a seguir viendo aquí a los humanoides anormales de carro Bueno, he aquí un episodio de casi violencia feminista a un macho alfa Como Pablichi, ¿vale? Porque, hombre, lo ha obligado a callar ¿Esto qué es? Censura de toda la vida Porque ha venido la hembra y ha dicho Eh, que aquí controlo yo Cállate, Pablichi, cállate Que voy a hablar yo Y le está hablando ahí a los vigilantes Esto, que ni son policías ni nada Son vigilantes Según veo ahí en su traje Fíjate el día que le va a dar a las criaturas que estaban ahí Que no se esperaban esto No se esperaban esto Que iba a venir la muy calmada de Irene Porque Irene es muy calmada Ella es muy calmada Ella hace yoga todas las mañanas De 8 de la mañana a 9 de la mañana Y después una clasecita de pilate Ahí, se lleva su estrella al gimnasio Con su grupo de maris ¿Eh? Y eso es lo que hace Irene Para estar tan calmada como estamos viendo Vamos a ver Vamos a ver este acto de feminicidio No sé si esto existe Pero me habéis entendido Seguro Seguro Dale a hablar, por favor Queremos escucharme Es que están empujando Por favor, dejadle a pasar el juicio Por aquí Es que es impresionante Esto es un plato de intimidar Acosar Violentar Y se crean en la impunidad De poder hacerlo Y no puede ser, hombre Esta democracia tiene que funcionar Señora Irene Usted llamaba Bueno, bueno, bueno Aquí veo yo, Irenita Que a ver Te estás haciendo ya la víctima Como siempre La víctima La víctima La víctima Te haces la víctima ¿Vale? Todo el mundo ahora mismo Va para ti Va por ti Bien Genial Maravilloso Eres un personaje público Deberías poder aguantar eso Esa presión mediática y social Pero se ve que no Se ve que no Las clases de yoga y pilates Se ve que no No te están haciendo efecto Irenita Y también te digo una cosa Si la democracia tiene que funcionar Cariño mío Lleváis ya unos añitos en el poder Algo mal Habréis hecho Cuando todavía no funciona Eso que tú llamas democracia No cariño Porque además lo dices tú Que has ideado Leyes desiguales ¿Eh? ¿Dónde está la democracia Y la igualdad? Porque tú Si has dado luz verde A leyes desiguales Te lo recuerdo Irenita Te lo recuerdo Ya Usted llamaba eso De jarabe democrático ¿No? No pueden permanecer Usted esto no lo llamaba democrático No, no Pero usted llamaba eso De jarabe democrático ¿No? O sea, de verdad Pablo Pablo Esto no era lo que llamaba usted Jarabe democrático Lo que estamos viviendo aquí hoy Bueno, 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 bueno Pablo está aquí Un poco Retador de Retador de Periodista Hola Esa mirada fija ¿Qué quieres? ¿Qué estás pensando Pablo? Pablo Pablo y por favor No cometas ninguna tontería Que tenéis que darnos ejemplo Al populacho Nos tenéis que dar ejemplo Hombre, por favor Que estáis ahí Que vuestras decisiones Pues nos gobiernan a nosotros Nuestra vida Y la modifican Indirecta o directamente Hombre, por favor Da ejemplo En Bablichi No hagas ninguna tontería Bueno, mientras tanto Está Irenita por allí Dando Calentándole la oreja A los dos Vigilantes Que Madre mía Yo le daba vacaciones A esos dos Señores Yo le daba vacaciones Todo lo que queda de años Porque Agüita Es muy grave Que se permita Que fascistas Vengan a este juicio A amenazar Bueno Volvemos a sacar Fascismo ¿Vale? Fascismo Muy bien Fascismo La carta que siempre Tenemos que tener Encima de la mesa Para toda aquella persona Que piense O te haga preguntas Como personas Es público Diferente a lo que tú Promulgas O las ideas que tú tienes ¿Vale? Cuidado Siempre Os tiene que quedar claro Toda persona que piense Diferente a ustedes Fascismo Ultra de chista Son así Han amenazado Me han amenazado a mí Han amenazado a Irene Es una vergüenza Pero Pablo Es procediendo a la identificación Y a la detención De estos provocadores Arriba hay otro de los sultas Que se concentraba En la puerta de nuestra casa Fugasti Que nada más salir Me ha dicho Como vuelvas a mirar Mi coche Atente a las consecuencias He llamado a la fuerza pública Y entonces ha reculado Y ha dicho que no Que él no ha proferido Ninguna amenaza Eso es lo que me has dicho Bueno, bueno, bueno Yo no sé Si ustedes habéis escuchado Que le han llamado Yo no he escuchado nada No sé No sé si ha pasado No sé si ha pasado Pero bueno Vemos que estamos En modo víctima De la vida Y del universo ¿Vale? Hay que verle la cara A Irenita Está un poquito desquiciada Irenita, por favor Pilates Tómatelo más en serio Y yoga Mucho yoga El fin de semana Yoga también para ti Cariña Vemos aquí Cara de Irene Montero Cuidado, cuidado Que esta persona Está en el gobierno Y hace leyes Que nos perjudican a todos Cuidado, cuidado, cuidado Su actitud Desquiciada Fuera de sus casillas Y lo está diciendo Y lo está diciendo Al periodista Que no sé quién será Agresores Insultando Y te lo está diciendo Así rebasando El espacio personal Y poniéndote Las manos en la cara Cuidado, cuidado Cuidado Que aquí veo yo Un desquicio De nervio Un desquicio De nervio Digno de De medicación De medicación Pablichi Pablichi Veo que no estás Haciendo bien las cosas No estás haciendo bien las cosas Pablichi Que dejéis de agredir No le llamabais jarabe democrático Cuando mandabais a la gente A la puerta de otros políticos Eirene Me toque No me toque No me toque No me toque No me toque Qué haces aquí No estás trabajando Mira Ya le ha llamado Hijo puta delante De todos nosotros Es que no soy Ya le ha llamado usted A él Hijo puta delante De todos nosotros Quien tiene que le llamar Sin vergüenza Pero adelante Estamos ahí Estamos ahí Fijaos Las palabritas Dentro de lo que se oye Las palabritas Que siempre tiene Irene en su boca Es que 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 Siempre lo usamos Los humanos Cuando nos vamos a quejar De algo Donde creemos Que la culpa de todo Nuestro Nuestra emoción interna Está fuera Entonces Estoy mal O me siento mal Es que la culpa Está fuera Es que Lo que me está provocando Que yo me sienta mal Está fuera Todo está fuera Fuera de su órbita Fuera de sus emociones Fuera de su control De su dominio Y esto Lo hace No una persona mundana De la calle La cual toma una decisión Y solo le afecta A esa persona A sus Tres, cuatro Personas que tenga alrededor A sus amigos A su pareja A su hijo No Esto lo hace una persona Que toma decisiones Que afecta A toda una nación La nación de España Muy heavy Pero que muy heavy En manos De quien estamos Es lo que yo me pregunto En manos De quien estamos Dios Miren eso Lo llamabais Jarabe democrático ¿No? De verdad Vete ya Acoso Lo llamamos acoso Jurídicamente acoso Eso te llamaba Jarabe democrático Hace unos años Decía Pablo Basura Que eres basura Basura Cuidado Cuidado que aquí Los que no son Ultraderechistas Están insultando A un periodista Que está haciendo Su trabajo de periodista Que es hacer preguntas Más cómoda O más incómoda No importa Pero Son políticos Y los periodistas Hacen preguntas Y ahí está El séquito No se ve Se ve que está Detrás de la cámara No se ve Quien está insultando Pero está diciendo Basura O vete ya O algo de hijo de p*** O así A ver quién está Más pa' allá De la ultra Esto es pa' hacérselo mirar Estamos dos En el cabo finisterre Señores Bueno Ahí vemos Al séquito De Mari y Chochis ¿Vale? De Que la acompañan A Pilates Por la mañana Y a Yoga A Irene ¿Vale? Van todas juntas A ver si le funciona Algo De Yoga Veo que no Veo que no está Haciendo su efecto Pero bueno Se las ha traído Ahí a A los jugados ¿Vale? Se ha traído A su séquito Del gimnasio Del Pilates De las 7 de la mañana Y del Yoga De las 9 Por lo que sea Es así Y están ahí todas Pues dándole ánimos A la tita Irene Que lo está haciendo Maravillosamente ¡Claro! Yo puedo estar aquí Perfectamente Y si no me Me da un perro Si no me empujes Pero que no me toques Que no me empujes Que no me empujes Que no me empujes Esa es la libertad El jarabe democrático Irene El jarabe democrático Lo mismo que hicieron ellos En su día Y ellos dijeron Que eso es jarabe democrático Pues ahí lleva jarabe de palo Irene Jarabe de palo Bueno, bueno Esta última escena Es que el vigilante Pues se ha puesto Un poquito histérico Claro que sí Porque la histeria Se contagia Entonces había muchos humanos Y de ahí Histéricamente hablando Entonces pues Se ha irradiado A ver si Irene Y su séquito de Maris Se lo llevan un poquito A yoga Y a pilate por la mañana Para que ese hombre se calme Porque se ha alterado ahí Por último Aunque si es hombre No sé si lo van a dejar pasar No sé Bueno, pues una vez más Aquí tenemos un ejemplo De la calaña Y de la clase De políticos que tenemos Que son responsables En parte Directa e indirectamente De cómo funcionamos nosotros En sociedad Y las leyes Que nos afectan Directa o indirectamente He aquí sus comportamientos Y yo me pregunto ¿A quién cojones Nosotros le otorgamos el poder? ¿En manos de quién estamos? Si me respondo a estas preguntas Yo tiembro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!